Creo que Simón Cowell tenía razón, no solo creó un fenómeno latinoamericano, sino que realmente son jóvenes talentosos que han arrasado todas las fronteras. Bienvenido, Ciencio, nuevamente a la pantalla. Un placer de estar aquí. Muchas gracias. Hey, DJ, primero con Wisin y ahora con Yandel, ¿cómo es esto? Es bien loco. Pues sí, el primero tan fácil fue con Wisin y ahora el segundo es con Yandel y la verdad que fue una experiencia increíble, los dos aprendimos muchísimo y que gracias a ellos por creer en nosotros y por todo el apoyo. Bueno, ¿fue realmente tan fácil como era en aquella oportunidad? La verdad es que no, la verdad es que ha sido un proceso de mucho trabajo, de mucho sacrificio, pero gracias a Dios que está el resultado y nosotros agradecidos con toda la gente que nos apoya. Bueno, en todo este trayecto han pasado figuras que hoy por hoy, bueno, sabemos que Ricky Martin los ha apoyado, los sigue apoyando, pero se han cruzado con Laura Pausini o con Alejandro Sanzi, ¿los vio en este momento? ¿Desde ese día? No. No. Hace mucho. Solo le da like a nuestra foto, nos manda mensajes y cosas así. Mandando suerte y cómo nos estamos pasando y todo eso, pero en persona no. Sí, y si Dios quiere vemos a Laura, ahora en Italia, que estamos por allá en Europa, tenemos un tour en Europa. ¿Con Enrique Iglesias y con Pico? No, no, solo, solo. No, ahí están solos. Sí, en nuestro Pico Tour. Sí, y estamos por ahí, por Italia. Si Dios quiere vemos a Laura Pausini por ahí. Y nada, después de aquí estamos por Chile, estamos por México, República Dominicana el 16 de septiembre, después Chile de nuevo en diciembre y comenzamos el tour de Enrique Iglesias ahora en septiembre de nuevo. Bueno, tuvieron la oportunidad de grabar, quisiera, con Mateo. Mateo, Mateo, Mateo. Efectivamente. ¿Cómo fue trabajar con él? Porque el video pasa, está constantemente en canal de música, pedido a la gente. Pues sí, la verdad, mira, Abraham Mateo es una persona muy talentosa, muy humilde también, lo conocimos, es un chamaco que tiene nuestra edad, se puede decir. Chamaco. Chamaco. Un joven que tiene nuestra edad y la pasamos súper bien grabando con él en el estudio. Se le dan, surgían muchas ideas en el estudio cuando la grabamos, porque le hicimos otra versión, le hicimos versión balada. Claro. Entonces surgían muchas más ideas y nos encantó poder trabajar con él y le mandamos un saludo donde quiera que esté. ¿Alguna anécdota que es lo que esperan las fans de ese momento, de esa grabación? ¿Alguna anécdota? De ese momento, de esa grabación. Ah, cuando estuvimos con él, de casualidad, fuimos para Six Flags en México y de casualidad Abraham Mateo estaba ahí y nos lo encontramos, o sea, de casualidad. Entonces lo invitamos con nosotros y nos fuimos por todo, pues obviamente Six Flags y nos dimos cuenta que Abraham ha sido un poco miedoso. No, en serio. Te lo juro. Y entramos a la casa del terror del miedo. Dios mío, qué risa. ¿Que se le apareció a alguien? No, o sea, a todos nos asustamos, pero Abraham Mateo era en el suelo casi llorando. No. Pero la pasamos, o sea, obviamente lo conocemos y nos dio mucho miedo entre todos. En verdad la miedo. Y como Abraham, y como tan tierno, que como que lo asustó demasiado y no supo qué hacer. Y se fue, pero era súper, la pasamos súper bien. La pasamos súper bien. En todo, en todas las montañas rusas nos subimos y la pasamos súper genial. Así que le mandamos un saludito donde quiera que estés, Abraham Mateo. Te queremos. Bueno, eso es como una casa del terror, se van metiendo y hay qué, montañas rusas. Cuéntenos un poquito por ahí. No, pues, o sea, te metes a la casa del terror y te salen como monstruos de la nada. Es todo oscuro y te asustan. O sea, nunca te tocan, pero te asustan, es la impresión. ¿Esos fueran ustedes de turismo o los invitaron especialmente? En verdad fue casualidad. Fue casualidad. O sea, ese día fuimos nosotros a Parque y él estuvo ahí. Fue coincidencia, nos lo encontramos. Conciencia es la vida. El destino. Y en esta oportunidad, si bien vienen a promocionar un evento muy importante en diciembre, como cierre de esta gira maravillosa que están emprendiendo, que recién comentaban uno de ustedes, también hicieron una cuota de solidaridad. Se presentó en un programa muy importante. Estuvieron ahí en Tecnópolis. ¿Cómo se sintieron? ¿Qué pasó con la gente? Oye, una experiencia hermosa. De verdad que sí. Yo creo que siempre estar en la disposición de ayudar a las otras personas te ayuda a crecer mucho como ser humano y te hace sentir muy bien. Y nosotros estamos comprometidos con la juventud. Así que estuvimos allí invitando a la gente que también aportara y ayudara. Y de verdad fue una experiencia bien bonita y gracias a toda esa gente que estuvo allí apoyando. Bueno, es cierto que antes de llegar a las notas había tanta gente en la radio que estuvimos dos horas esperando para que ustedes lleguen acá, de la cantidad de fanáticas que tienen. Sí, sí, sí. Estuvo de locura. De verdad que a veces uno lo ve y lo piensa y uno dice, guau, no lo creo. De verdad que sí. Y yo creo que no queda más que darle gracias a toda esa gente que está apoyándonos fielmente y nos quiere de corazón. Gracias por todo ese apoyo. ¿Pasa así en todos los lugares donde se presentan o especialmente acá en la Argentina? Porque son las fanáticas bastante. Siempre nos sorprenden porque nosotros vamos con esa mentalidad de que, mira, seguro va a haber una fan seguro en el aeropuerto. Pero siempre nos sorprende, cada vez que vamos a un país siempre hay cien sionas y fans y hay más y hay más. Y más nuevas. Yo me acuerdo que la primera vez que vinimos a Argentina, pues no había casi nadie. Nadie. Y ahora, nadie. No había nadie. Conmigo con Ricky, nadie. No hubo nadie, literalmente. Y pues ahora es increíble todo lo que nos está pasando. Bueno, a partir de este momento, este encuentro que hicieron en la tele, vino a promocionar una fecha que estamos todos ansiosos porque después de cuatro lunas van a estar en el hipódromo. ¿Va a haber novedades con respecto al luna? ¿Tienen pensado algo o tiene que ver con la gira que están emprendiendo? Pues mira. Bueno. Esas expresas. O sea, dale. Pásale el micrófono si quieres. Aquí. No, si querías hablar. Ah, no, no. Bueno, vamos a venir con música nueva porque ya para diciembre vamos a tener música nueva. Así que va a ser el show un poquito diferente. Pero vamos a estar cantando todas esas canciones que siempre nos piden. Y vamos a estar bailando. Así que nada, esperen mucha energía de nosotros. Baile y entregarlo todo en el escenario. Y sorpresas también. Así que. Mucha energía nos falta. Cuando hablas de sorpresas podrá venir Ricky Martin. Te dice. No creo. No sé. Sorpresas. Pero Ricky ama mucho a la Argentina. Sorpresas. Sorpresas si lo decimos. Bueno, yo no me voy si no me interpretan algo aunque sea de hey. Sí, dale. Se animan. Seguro. Claro. Hey DJ. Hey DJ. Hey DJ. Póngale la música que le gusta. Una para que se mueve y se luzca. Y baile conmigo, solo conmigo. Hey. Hey DJ. Póngale la música que le gusta. Una para que se mueve y se luzca. Y baile conmigo, solo conmigo. Hey. Nos queremos. Nos queremos eso. Besote. Bye. Bye.